Tienen un verano jujeño con mucha variabilidad climática, van a entrar con un presente de aire húmedo, cálido, ventoso, principalmente esto debido a perturbaciones que entran sobre Sudamérica, de ahí de las zonas de Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil. O sea, estamos en el comienzo de estas interacciones de masa de húmeda, lo que va a generar lluvias, chovinas, chafarrones, de alguna tormenta intensa, y nevadas en la Tierra Cordillera y en altas montañas. Esto es debido a las tres perturbaciones grandes que se van a ver en los próximos 15 o 20 días, y van a ir generando algunas lluvias interesantes, digamos, con algún desprendimiento de tierra, de aludes, debido a que puede haber lluvias, y seguramente, de 30, 50 y 70 milímetros de acumulado en corto o feo de tiempo. Esto es debido justamente a estos sistemas de depresiones que quedan semi-estacionarios por 24, 48, 70 horas. Los próximos 15 días de febrero seguirán con esta característica en Jujuy, seguirá con el de húmedo, chaparrones, tormentas, obviamente el de calor también, pero ya la intensidad de las precipitaciones se van a hacer más frecuentes, cada 24, 48 horas, con aire más húmedo, lo que va a provocar que el fin del mes de febrero y comienzo de marzo sea con mayor humedad en este mes, por eso el no argentino, principalmente la provincia de Salta, Tucumán, la provincia de Jujuy, la provincia de Chaco, el oeste de Chaco, y Tucumán, y Camita Tamarquía, Brioja, van a ir teniendo, ustedes van a ver cómo se desprende, que viene de América Central hacia el norte argentino, o la parte centro-norte de Sudamérica, es agraviante sobre la cordillera, lo que genera aporte de humedad mucho más intenso, y permanentemente le va a ir generando las inestabilidades repartidas. Por eso marzo, abril y mayo van a tener lluvia mucho más frecuente, con volúmenes de agua que puede superar los 100, 150 milímetros. Y va, sí, 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 sí. En parte de Tucumán, es muy importante. Mario, ¿y estas lluvias de marzo, abril y mayo bajan la temperatura notablemente? ¿Va a ser frío el otoño o no? No, va a ser un antipasto, como digo, van a tener un poquito, un gimnico de todo, van a tener temperatura mínima, si bien van a tener en altas puertas con 9, 11, 13 grados, de 13, 17, y máximas de 24, 28, 30, y hasta 34 grados centígrados en Sudamérica, de 37, 39. ¿Por qué? Porque vamos a tener varios días ahí una ventana que puede generar mucha humedad y calor, y después, bueno, vuelve a la lluvia. Pero no va a ser el fresco del otoño. Recién lo van a ver ustedes en la segunda quincena de abril y en la segunda quincena de mayo. Y en marzo, abril y mayo, sobre la precordillera van a ver ustedes ya varios cerros nevados. Y atención porque junio, julio y agosto, junio principalmente, o mayo y junio, van a empezar con nevadas no solamente en la precordillera de Altafón, sino también en la meseta, y nos deberán tener seguramente algunas nevadas intensas, como también acá en la zona centro de nuestro país, van a ver algunos ya eventos, que va a ser más frío la última parte del otoño, comienzo el invierno en Jujuy, en Salta y en Tucumán. O sea, van a ver lugares nevados que antes no lo veían, y lo van a ver en este invierno 20-23 también. Este calor intenso que sentimos, bueno, acá en el norte también tuvimos algunos de nuestros compañeros la posibilidad de estar en Córdoba. Un calor, Mario. ¿Es común a la temporada o este año está más marcado? No, el calor se dio en tres días, o sea, se dio en tres días en enero o cuatro, y estos tres días también en febrero. De la cantidad de 60 días, o sea, llevamos 50 días, hemos tenido tres, cuatro días, o sea, no ha sido un verano tan, tan caloroso. Y siempre cuando no ingresan los frentes importantes, porque hemos tenido tormentas de verano a mitad de la semana pasada, y ha generado alguna tormenta, sí, el NEA ha tenido temperaturas de 5 días, de 37, 38 y 40, 41 grados que fue la semana ayer. Que culminó ayer que ahora, bueno, ahora está entrando el frente frío. Débil, pero dentro del frente frío va a empezar a disminuir. Y ahora vamos a tener cada 48 horas, 70 horas, una aproximación de frente, después un poquito de inmediato, calor, tormentas y chaparrones, cada tres y cuatro días, como tiene que ser habitual para el ministerio. Pero luego vamos a tener lluvia mejor o igual que el año pasado. Yo creo que va a ser un poco mejor, porque vamos a tener influencias de mucha más humedad sobre la zona del Pacífico, que eso es lo que genera la humedad un poco importante en el año de Ecuador, y también el Atlántico, donde está muy caliente, muy húmedo, que también Brasil y Paraguay están teniendo lluvias muy significativas en estos últimos 15 días, y van a seguir teniendo lluvias muy importantes, y eso se va a dar hacia nuestra región, en todas las regiones norte, tanto del MIA como el NOA de nuestro país. Perfecto. Mario Navarro, un gusto volverlo a escuchar. Ya lo vamos a estar llamando a medida que avanzamos en la etapa de las estaciones. Bueno, así va a ser, porque este año es un año en particular, un año de neutralidad moderada, lo que va a generar que diferentes puntos del país tengamos al comienzo un poco más seco, después empecemos con la lluvia, y vas ahí generando la lluvia intensa, si ustedes van a tener un poco menos de lluvia la última parte del invierno y comienzo de la primavera. En cambio nosotros, los cordobeses y la parte central de nuestro país, se va a presentar primero la lluvia de nosotros y después ustedes. Nada para preocuparnos, ¿no? No, no, no. Eso no es bueno, con buena presentación y con nivel. Lo que decimos es tener muy buen reservorio acuífero. Bueno, a los próximos 6-7-8.